¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cierra! 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 ¡Mierda! ¡Ah,oshí completo! ¡Cierra que mario! ¡Esto es solo un pedido y brazo! ¡Tanle unicalario! ¡Tanle un pedido! ¡Estoy haciendo un pedido! No te doy a tu,... ¡Si... ¡Me está allá! ¡Submar un pedido! ¡No! ¡No lo sorry! ¡No, no! ¡Ay, qué sabe! ¡Estamos ayudando! ¡Ve, tómenos! Quise quemarlo antes y no pude todo sucedió tan rápido ¡Solo fui! y hacía tanto poder pero no podía venir a fumar el tren ¡Ahora está aquí! ¿Quién está aquí, arriba? ¡La frente a ti, desde aquí! ¡Aquí! ¡En la viga! ¡Al hierro! ¡Siempre! ¡Lleven! ¡Y lo metan en camino! ¡Siempre! ¿De qué tipo de verdades son sus verdades? Cuando los psiquiatras de tuberculosis se aplican y se generan sobre el mentón un casero alrededor del pecho que le hacen los medicamentos los que ayudan con la infusión de piscina de adaptador y misma piscina que entonces se combinan antimióticos con materiales por la flema ¿Para que alguien se pueda grabar con el genio? ¿Vale? ¿Vale? ¡Disfúlpeme! ¡No! 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 ¡Estoy doing programa de Maripos y Fronteras! ¿En serio? ¿En los Maripos y Fronteras? 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 ¡Hola, Maripos y Fronteras! ¡Oh! ¡Un Maripos y Fronteras! ¡Un año en medio! ¡Vale! 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 ¡Lindos! ¡A los Prisceleros! ¡Atravesando la Estepa! ¡Lindos! ¡Migos! ¡Lindos! 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 ¡Fuera experimento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ustedes han agotado? ¡Ustedes han agotado! ¡Ustedes han agotado! ¡Necesitas reposar profundamente! ¿Qué harían si quieren su cuerpo? ¿Dónde? ¡Un anillo! ¡Un anillo de matrimonio! ¡Sin nombres! ¡Aún no se refiere! ¡Nosotros somos sorteros! ¡Queremos vivir sorteros! ¿Dónde se encuentra la cocina de cosas por mí? ¡A lo largo de usted! ¡Por allá de atrás! ¡Tendré que caminar con eso! ¡Usted se lo pasó a la ornada! ¡No encontró siquiera con él! ¡Pero ni reciclado con toda seguridad es rechazado por los mexicanos! ¿Qué se salió en la época? ¡Con un alto determinación! ¡Mirá en el apazónio! ¡Mirá en el brazo! ¡Mirá en el brazo! ¡Mirá en el brazo! ¡Mirá en el brazo! ¡No parece que estamos en contra de la defensiva de la defensiva para ti! Entonces... ...me voy a informar la mente aquí. Si hay un voluntad... ...yo voy a encontrar aquí. Tengo... ...arena en la boca... ¡¿Quién?! ¡Venga! ¡Soy un hielo! ¡A toman un ronco de nosotros en su vida! ¡Gracias! ¡Esta es la buena esposa! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡¿Tú estás me contiendo? ¡Esta es la que está! ¡Esta es la que está! ¡No se siente! ¡Esta es la que está me contiendo! ¡Ese sí que asalto! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡No vas a nacer! ¡Si tiene que tocar la tabla! ¡No lo sé! ¡Suscríbete al barco! ¡No lo sé! ¡Es un primer barco! ¡Aquí hay aquí en el barco! ¡Suscríbete al barco! ¡Por favor, no fumo! ¡Yo no fumo! ¡Bien! ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ar妈! ¡No hay esta delcado! ¡M toda la vida! ¡Rec Pascal! La de poesia al barco! La de poesia del barco! La de poesia al barco! A su madre! Esto me engaña su mamá! La de poesia! El espejo de dientes! Aceite de oliva! Lo caretas integranas! El pez! Lo care... ¿Con qué? Por gebeurita! Lo que se kenga es verdad el pez. El pezo! ¿No se está sinpliando? Y es el inspector del hogar. ¿Dónde se está cayendo acá? ¿Por qué? Lácteos de papel. No, no hay agua para el camón. Estamos en los hogares. Tenemos guantulas que estamos en el tabaco. Menos la cobre. ¡Galletas! Caramelos. Está con frío. Está en gotado. ¿De dónde? Que no se las fríe. ¡Buenos chicos! ¿Y la sábana? Está mojada, no hay sangre. ¡Oh! Dejó un piccolo con las vendas. Ahora... Está callado. ¿Qué ha pasado, Gustavo? Sírvete de las peras. ¡Come! Esto es dulce. Más tarde. Necesito digerir el agua. ¿Aplazo corriendo? ¡Me cayó mal! ¡Tenemos agua! ¡Calla! Acá tenemos agua potable. Sí. Está acabando poco a poco. Están quedando vacías. Quedan ocho cascas. ¿Y después? Aunque de arriba. Tengo que salir. A alta manera. ¡Mañana! ¡Más pronto! Saremos una Patricia. El río, el agua. Están tranquilos. El agua tiene que desbloquear. Que tengas... Dulces sueños. ¡Tenemos! 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 Está bien. Gracias. Lo siento. ¡Gelly! ¡Gelly! ¡Dinosanmen, por favor! ¡Gelly, despierta! ¡Gelly, despierta! ¡Gelly, despierta! ¡Gelly, despierta! ¡Gelly, despierta! ¡Vuelve! ¡Gelly! ¡Gelly! ¡Pero, mira! ¡Si, si! ¡Deme caído! ¡Enslazame! No, 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 no. No, 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 no. Mirado ¿No te será el día? ¿Y podemos ir al campo? Podríamos también ¿Y aquí? En la lluvia ¿Cambio? Aquí hay una iglesia Ah, una iglesia antigua La Renacimiento Pintada por granada ¿Sí? Con unos frescos Frescos, mil danas Un rato Sí Son hombres La pintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!